Gracias. Bueno, preguntarte un poco cómo está el vestuario después de las últimas jornadas y en una semana que no sé si es un tanto especial, ¿no? Porque llega el líder, porque llega el Barça, porque es un equipo que en Liga está rindiendo muy bien. Bueno, pues el vestuario estaba con ganas de ganar un partido porque venimos con una rachita que no es buena y sabemos que este tipo de partidos a la afición le gusta, nos gusta y creo que ganar al Barça nos daría una alegría que necesitamos tanto nosotros como la afición. Raúl. El otro día un empate que no sé si fue insuficiente por donde venía el equipo de tres derrotas consecutivas, pero ¿crees que esa mejoría puede servir de punto de inflexión, además con el Barça en el horizonte y cambiar un poco la sensación que puede haber en el entorno? Bueno, los partidos en Vallecas siempre son complicados, ¿no? Muchas veces pensamos que por jugar contra el Rayo, el Rayo es un gran club, pero sabemos que la gente se piensa que el Atleti siempre tendría que estar por encima del Rayo, pues bueno, jugar allí es complicado, ¿no? Hay pocos equipos que sacan cosas positivas de Vallecas y creo que aunque el otro día nos sacamos los tres puntos, las sensaciones fueron buenas, estuvimos todo el rato un partido, estuvimos cerca de ganar la última jugada también y creo que nos ha venido bien para afrontar esta semana de mejor manera, ¿no? Como he dicho, veníamos de unos partidos malos y creo que el otro día se vio un Atleti mejor. Daniel, hablabas después del partido de Copa en el Sadar, ¿no? Diciendo que en la vuelta haya que darlo todo, no sé si en ese momento y desde el día siguiente da mucha rabia que haya que esperar un mes para jugar ese partido de vuelta. Pues no sabría decirte si es mejor jugar tan seguido o esperar un tiempo, ¿no? Si llegamos a perder otro día en Vallecas y venimos también del partido Semalo del Sadar, jugar esta semana contra ellos con unas sensaciones tan buenas, creo que igual no sería positivo para nosotros. Creo que ahí tuvo para preparar el partido, ahora tenemos partidos de liga que creo que es muy importante darle la vuelta a esta situación y sumar de tres ya para seguir en la pelea de Europa y cuando llegue el partido de Osasuna llegará, ¿no? Creo que va a ser un partido muy especial para todos, no hemos jugado ni una vuelta en Samamés. Nosotros cuando fuimos a jugar a Granada de Valencia sabemos lo que es jugar fuera de casa la vuelta y creo que también hay que ser inteligentes y aprovechar esas cosas. Sí, Dani. Ya a nivel personal, el juego de los cuatro últimos partidos, el juego titular 3, ¿qué valoración haces de tu temporada a nivel personal? Pues a nivel personal ha sido una primera vuelta que no he participado mucho, lo único que he intentado es seguir entrenando a tope para cuando llegase mi momento, pues intentar aprovecharlo. Creo que ahora el Miss está contando más conmigo, estoy feliz, pero aquí lo que importa es el equipo y tenemos que buscar la solución para volver a la senda de la victoria, ¿no? También es normal que si participas más, pues estés más contento que antes, ¿no? Lo único que espero es seguir igual y seguir jugando partidos. Dani, no sé si miras la clasificación, ¿qué te dice? Porque en ese objetivo de alcanzar el puesto europeo, creo que son cuatro con el sexto, con la Conference, son ya ocho con la Europa League. Da la sensación de que está el momento en el que puede romperse un poco esto y si no se arranca ya de tres en tres, pues que ese objetivo vía liga se pueda alejar. Yo no sé cómo lo veis eso. Hombre, cuando no sumas de tres no suelo mirar la clasificación, ¿no? Pero vamos, estamos ahí en tierra de que si tienes una racha buena te quedas ya con los de arriba y si tienes una dinámica mala, pues te vas a quedar en tierra de nadie, como nos ha pasado otras veces, ¿no? Entonces creo que hay que coger una racha buena más pronto que tarde y meternos arriba. Creo que tenemos un equipo para ello y el problema es ese, que conseguir una racha de unos cuantos partidos ganados es difícil, pero creo que lo podemos conseguir si queremos estar en Europa, claramente. Arcaixa. Sí, Dani, mirando datos, ya han pasado cinco meses desde la última vez que fuiste titular en San Mames contra Almería 30 de septiembre. Me imagino que tendrás ganas de jugar titular, me refiero a titular, en San Mames y demostrar que puedes rendir y funcionar también en casa, ¿verdad? A ver, jugar en San Mames es muy especial, encima yo que soy un jugador pasional, pues más todavía, ¿no? Y este tipo de partidos que la gente encima está todavía más excitada, pues es la leche. Pues sí, me ha tocado salir de banquillo, pues muchas veces para aguantar el resultado y, bueno, pues no se disfruta tanto que cuando juegas titular. Entonces, si juego el domingo lo disfrutaré al máximo y la verdad que tengo ganas. Raúl. Llega el Barça, se habla mucho del caso Negreira, todo lo que rodea, un halo de sospecha en el FC Barcelona. ¿A ti a qué te suena todo esto y, no sé, piensas que debería tener repercusión y debería tener consecuencias lo que parece que ha hecho el Barça? Bueno, creo que a los futbolistas no nos debería de repercutir ese caso, ¿no? Habrá alguien que se ocupe del caso ese. Estamos todos informados, lees cosas, pero sinceramente no te puedo decir con mucha claridad lo que pienso porque no estoy muy puesto en eso. Pero, si hay pruebas y demás, pues habrá alguien, supongo que fiscales y demás, que tomen parte en el asunto. Álvaro. Te pregunto por la famosa dupla Dani Besga en el centro del campo. Los datos de victorias este año no son los mejores. No sé si crees que se debe a que jugáis siempre con los rivales de más arriba, que es suerte, porque sí que ha habido victorias. No sé qué te sigue pareciendo esa dupla Dani Besga. A ver, a mí me fastidia que no ganemos cuando jugamos juntos porque hay gente que piensa como tú, ¿no? Que ahí parece que cuando jugamos los dos, pues hay gente que prefiere que perdamos. Pero creo que en otras temporadas ha visto resultados positivos, este año no tanto. Como tú dices, también hemos jugado contra los equipos de arriba, pero eso no tiene que ser ninguna excusa. Si tú haces un buen partido y el equipo gana, pues no se hablaría de ello. Pero creo que es una herramienta que tiene el míster para elegir y habrá momentos que la elija y que no. Muchas veces lo he dicho, yo soy más defensivo que Besga y Besga tiene esa doble acción que puede hacer. Tanto defender como atacar. Es un jugador con gol, yo no tanto y creo que nos combinamos bien. Como tú dices, no voy a defender lo indefendible que son los resultados que se han visto este año. Pero vamos, que yo con mi amigo juego a gusto. Javi. Buenos días. ¿Dónde crees que está la clave de la mejoría del equipo? ¿En qué deberíais mejorar? Bueno, yo cuando veo equipos como la Real, como el Betis, son más regulares que nosotros. Y al final eso es lo que el atleti debería de buscar. Sabemos que nos ha costado mantener la portería a cero y ahora nos está costando hacer gol. Entonces, creo que si mantenemos esa intensidad defensiva y luego encontramos el gol con más facilidad que lo estamos haciendo, pues está claro, ¿no? Pero todos los años nos ha faltado esa regularidad y creo que si ya hemos pasado esta mala racha, ojalá la podamos conseguir de aquí a final de temporada, que si lo hacemos, pues creo que estaremos cerca de conseguir el objetivo. Borja. Hablabas, Dani, antes de hacer pareja con Besga en el centro del campo. A ti, a nivel personal, ¿qué te cambia? ¿De jugar con Besga a poder jugar con Zárraga como el otro día? Tener Sánchez por delante, incluso con Muniain. ¿Qué te cambia en tu juego? Bueno, a nivel de lo que te pide el entrenador, a mí me pidió lo mismo jugando con Besga que jugando con Zárraga. O sea, creo que la idea del míster está clara. Lo único que son jugadores diferentes, cada uno a su estilo. Luego cada uno puede tener su opinión de lo que le viene mejor o peor al equipo. Sí, sobre lo que has respondido antes de lo de Besga, creo que he entendido que hay gente que prefiere que pierdan cuando jugáis juntos, para tanto es. No, a ver, igual me he excedido, pero cuando la gente ve, no te estoy diciendo ahora, porque no, pero si ve que juegan Dani y Besga, muchos ya predicen el resultado, ya se ve, ya dicen, joder, pues ya sabemos lo que nos espera hoy en el partido de hoy, lo que se va a ver del Atleti, yo me refería a eso, no me refiero a que hay gente del Atleti que prefiere que perdamos. Pero muchas veces se ha excedido el comentario ese de que cuando jugamos los dos parece que se termina el mundo. Creo que hay días que hemos dado alegrías y otros días que no tantas. Sí, Dani, de cada partido del domingo, el Barça se ha dejado muy pocos puntos fuera de casa. ¿Cuál es la clave para ganar al Barça el domingo, en tu opinión? Bueno, creo que ellos también tienen bajas importantes y que deberíamos aprovecharlas y sobre todo ser nosotros mismos. Creo que si hacemos un partido a nuestro nivel, más teniendo todo el apoyo de la afición, que es importante, tenemos opciones de ganarles, ¿no? Creo que hay que seguir con mucha intensidad, quitarles el protagonismo y cada vez que nos acerquemos a su área hacerles mucho daño. Creo que todos los años que ha venido el Barça son el mismo guión. Hay veces que hemos estado nosotros mejor que ellos y hemos conseguido ganarles. Espero que se vea el mejor Atleti el domingo y consigamos la victoria. Y con el Barça, antes le respondías a Raúl sobre el caso Negrer y demás. ¿Qué te parece esta iniciativa de la grada popular de lanzar los billetes estos a Azulgrana en el minuto 30 como forma de protesta con todo esto? ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que, a ver, es mi opinión. Igual no me debería meter, pero creo que no nos deberíamos meter en casos que no sean del Atleti o si ellos tienen un problema, que lo solucionen ellos. Riar Maya siempre nos anima a muerte y creo que no nos deberíamos meter en ese tipo de polémicas. Y hablando del Barça, no sé si te sorprende que sea tan líder en la Liga, que solo haya recibido ocho goles, que prácticamente no conozca derrotas, que saque tan buenos resultados y que luego en Europa haya caído absolutamente de todo. A ver, la verdad que está teniendo una regularidad muy buena, ¿no? En Madrid no tanto, en esa pelea que tienen los dos y los partidos en Europa, pues bueno, yo he visto los partidos con el Manchester y la verdad que fueron muy igualados y cayó para el lado del Manchester, pero sabemos el Barça qué tipo de equipo es, ¿no? Cuando tienen un día regular les puedes meter malo y cuando tienen un día muy bueno, pues es difícil, ¿no? Esperemos que el domingo tengan un día regular y nosotros tengamos el mejor día, pero vamos, creo que la temporada que están haciendo es muy buena. ¿Hay alguna más? Venga, Raúl. Quería preguntarte por Ander Herrera, ¿no? El otro día nos sorprendió con las redes sociales, lo que dijo, que había estado pensando en arrojar la toalla. No sé, ¿le veis de bajón, deprimido? ¿Has hablado con él? ¿Cómo está? ¿Cómo lo tratáis dentro? A ver, pues cuando sueles tener tantas lesiones continuas, pues es normal que tengas días de bajón, ¿no? Pues los primeros días sí que se le ha visto más afectado de lo normal, porque es normal, le quiere aportar, llega un momento de la temporada que es importante para todos, semifinales de Copa, final de temporada y ahora sí que está de mejor humor. Es un jugador importante y es una pena que haya tenido esta racha de lesiones porque a nosotros nos da mucho tanto en el campo como fuera. Ganar al Barcelona el domingo, Dani, independientemente de la necesidad de los tres puntos, ¿podría superar un punto de inflexión por eso, por sensaciones, por conseguir una victoria, por hacerla ante el líder que está intratable en Liga de cara al futuro inmediato del equipo? Bueno, creo que es necesario los tres puntos, tanto el Barça como si fuese otro rival, el Valladolid, que es el siguiente, creo que serían los tres puntos necesarios igualmente. Va a ser un partido complicado, pero nosotros necesitamos ganar ya. Llevamos tiempo sin sumar en esta racha europea y creo que si no nos metemos en la pelea dentro de poco, pues al final, como he dicho antes, nos quedaremos ahí en tierra de nadie, que es lo que no queremos. Vale, venga, gracias.